La denominación de origen Ribera del Duero incrementó en un 0,3% su participación en el mercado el año pasado, consiguiendo el 8,9% del mercado nacional. Con estas cifras, los vinos Ribera del Duero han aumentado su participación relativa en los canales de ventas de alimentación y de hostelería, en un año en el que el mercado del vino en España descendió un 0,9% en su conjunto. Este aumento sitúa a nuestros vinos en un nuevo máximo nacional, que confirma la escalada de los últimos años, y es que en este último periodo Ribera del Duero ha aumentado en más de 5 puntos su participación en el mercado de nuestro país. Con la crisis han variado los hábitos del consumidor, favoreciendo el consumo en el hogar, aumentándose las ventas en el canal de alimentación en más de un punto, en contra el 3,7% que caen en el canal de la hostelería. Sin embargo, Ribera del Duero ha conseguido incrementar su participación fuera de las casas en un 0,7% con respecto al año pasado. La cuota de mercado de la denominación se ha mantenido. En cuanto al tipo de vino, el aumento de nuestros vinos se ha producido, sobre todo, en crianzas, reservas y grandes reservas. Por áreas geográficas, Ribera del Duero ha ganado puntos de cuota en la zona sur de España y en el área metropolitana de Madrid. También aumenta en la zona noreste, lo que significa que los vinos Ribera del Duero han aumentado su participación en buena parte de España.